En El Salvador lo hacemos toda una semana, quizá ya lo saben, y esto, digamos desde siempre, ha sido de esta manera. La agenda y todo aparece en www.dialinternet.esb y queremos en estos breves comentarios dar las gracias a todos los miembros del Comité de Impulso, las universidades, instituciones, empresas, organizaciones nacionales e internacionales que nos acompañan y nos apoyan, a los conferencistas y panelistas, esta tarde tenemos cuatro panelistas y Cristina que es como anfitriona o co-anfitriona de esta sesión, a todos les damos la bienvenida, nacionales y extranjeros, a los voluntarios que hacen posible todos estos eventos, a los miembros del capítulo ISOC de El Salvador y de otros capítulos ISOC de la región, a los patrocinadores y a nuestros colaboradores en Conexión y SBNET, y por supuesto a todos los que nos acompañan esta tarde. SBNET y Conexión han sido los organizadores de estas celebraciones durante 12 años, este es el duodécimo año consecutivo que hacemos estas celebraciones y desde hace ya bastante tiempo, de esos 12 años, durante toda la semana. El Salvador es de los pocos o único país que celebra toda la semana el Día de Internet, alrededor del 17 de mayo, que es el Día Oficial Internacional, y pues este año no queríamos que fuera la excepción, a pesar de las condiciones en que nos encontramos todos. Es más, esto ha habilitado, ha hecho posible, otro tipo de encuentros, más personas quizás de fuera del país, y tanto como panelistas y conferencistas, también como participantes, así que de alguna manera hemos logrado sacar ventaja de la situación. En el caso de El Salvador, este año el lema que escogimos fue 25 años se pasan navegando, y de ahí el hashtag que hemos usado y este emblema que hemos utilizado. Y la razón es porque al final de este año, en diciembre, para ser más preciso, el 14 de diciembre, vamos a cumplir 25 años de estar conectados en forma dedicada a Internet. Esto ocurrió en 1995, y por esa razón, además de estar celebrándolo todo el tiempo, pues hemos tenido varias charlas desde el lunes 11, estamos teniendo tres paneles, y dos certámenes de videojuegos que van a ocurrir el fin de semana. Como ya dijimos en charlas previas, los capítulos de ISOC, de Internet Society, de alguna manera de la región nos pusimos de acuerdo, y varias personas de otros países están conectadas a estas charlas, gracias a la difusión que se hizo a través de estos capítulos de Internet Society. La programación iba el lunes, martes, miércoles, jueves, todo eso ya pasó, y pues ahora tenemos la de este día viernes, el quinto día en que estamos, y luego pues tendremos mañana, sábado, más charlas, más presentaciones, lo mismo el domingo. Toda la agenda, repito, está en diadeinternet.esb, y también tenemos, como dijimos antes, dos torneos de videojuegos, sábado y domingo, empezando a las 2 de la tarde. Eso, digamos, para poner un poco de contexto, ahora damos la bienvenida a Cristina, Claudia, Eugenia, Alicia y Julio, a este panel, que dejo sin más a Cristina para que haga la breve introducción de lo que vamos a hacer enseguida. Muchas gracias. Muchas gracias, Lito, por tenernos en cuenta al Centro Cultural de España para formar parte de esta Semana de Internet, y no me voy a extender mucho para que puedan tener tiempo nuestros panelistas, tan solo agradecerles que también hayan aceptado nuestra invitación a este panel para platicar sobre cómo Internet y esta digitalización un poco forzada que estamos viviendo está afectando para bien y para mal al arte y la cultura. Claudia Meyer va a ser la encargada de moderar esta mesa y de presentar a todos los participantes, así que la presento yo a ella. Claudia Meyer es máster en investigación estratégica de la comunicación y mercadóloga, trabaja como investigadora asociada al Instituto de Ciencia, Tecnología e Investigación de la Universidad Francisco Gavidia, y es miembro de la Asociación Salvadoreña de Cine y Televisión. Es también gran maestra en el género de poesía en 2011, y es colaboradora periódica en las revistas Disruptiva, en revista Factum y en la revista Escultural. Así que, sin más, les dejo con Claudia para que pueda seguir con esta moderación y les animamos a todos a hacer preguntas al final de este conversatorio. Muchas gracias a los organizadores, gracias también a los miembros panelistas invitados. Comentarles cuál va a ser la dinámica de la actividad. Vamos a dividir la actividad en tres momentos. El primero, reflexiones y valoraciones acerca de nuestros ponentes, acerca de la vinculación del Internet con cada una de las disciplinas artísticas en las que ellos laboran. Luego, es inevitable también por el tema de Internet poner sobre la palestra la discusión de las afectaciones, beneficios, retos o logros a propósito de la pandemia del COVID-19. Y por último, vamos a dejar el espacio para contestar todas las preguntas que ustedes tengan a bien dejar en el espacio de preguntas y respuestas. Esto es importante para todas las personas que nos sintonizan. Por favor, no dejar sus inquietudes en el chat, sino que siempre en la parte inferior van a encontrar un ícono de preguntas y respuestas. Ahí es donde se van a estar recibiendo las inquietudes que ustedes tengan y las pueden dejar a partir de este mismo momento. Para empezar con el primer bloque de esta actividad, tenemos a Eugenia Lindo Lecha. Ella es licenciada en psicología, con máster en psicología de la educación y arte contemporáneo. Eugenia, además, está interesada en la generación de planes educativos territoriales que usen herramientas como el arte para la transformación social comunitaria, con un especial enfoque en promover el desarrollo humano integral e inclusivo. Actualmente, es la directora del Museo de Arte de El Salvador, el Marte. Gracias, Eugenia, por aceptar la invitación. Y siguiendo con la dinámica de la actividad, consultarte cómo ves tú la relación internet entre la comunicación, la exhibición y el acceso en espacios como los museos. Hola, Claudia. Hola a todos. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a los participantes por estar aquí hoy. Siento muy borradas de formar parte de los panelistas. Pues yo la verdad que lo primero, o lo quizás importantísimo de notar antes de contestar la pregunta, es el rol que cumplen las artes en general. Y luego, el rol que cumple un museo en la sociedad. Las artes en este sentido terminan siendo un agente que ayuda y promueve el desarrollo humano. Es una forma de expresión, es un espejo que nos permite ver las realidades diferentes a las nuestras perspectivas, hablar y reflexionar acerca de quiénes somos como individuos y como sociedad y hacia dónde queremos ir. Y en ese caso, el museo entra desde todo ese ecosistema del sector cultural de un país, entra a ser el canalizador y el guía o uno de los, entre todos los agentes que ocurren dentro de ese sector. Sin embargo, digamos que históricamente el museo, a través de la museología, la museología, siempre ha tenido un rol un poco más pasivo, un poco más de un almacén especializado, digámoslo de esa manera. Donde las personas que trabajaban, colaboraban de él, se consideraban los conservadores de lo que había ahí dentro. Y mantenían como una cuestión, o un posicionamiento mucho más observador hacia el contexto que les rodeaba, en general, y al público que les miraba en ese momento. Sin embargo, a lo largo de los siglos y de las décadas, pues ha ido evolucionando de esa noción más contemplativa, porque también la función de las artes fue evolucionando poco a poco, donde era una cuestión más de estética, o era una cuestión más de este santuario, y en el museo de relación, era aún más un santuario, un espacio de silencio donde ibas a contemplar estas cuestiones que había hecho alguien completamente ajeno. Y se miraba más por la estética, en el sentido de que la composición artística, en ese momento, era solo una técnica de tratar de perfeccionar la técnica, de hacerlo más realista, digamos, lo que se estaba mirando. A medida que fue evolucionando, y luego el fin de esa evolución, para no alegrar mucho, el fin de esa evolución termina siendo el arte contemporáneo, donde se nos abre un abanico de posibilidades, tanto en términos de producción artística, pero sobre todas las cosas, entra a tomar mucha más fuerza los conceptos que hay detrás de esa composición artística. ¿Qué era lo que quería decir la persona que estaba haciendo esa composición? ¿Qué ideas estaba investigando? ¿O qué procesos estaba hablando? Y a medida, partiendo de ahí, pues entonces tiene que evolucionar también la función del museo, hacer ese guía que pudiera potenciar las discusiones que se generaban con esas composiciones artísticas. Entonces, ya corresponde eso a un rol mucho más activo, mucho más contextualizado y mucho más colaborativo con su público y con la producción artística en ese momento. Pero sobre todo, volviendo al tema, es esos diálogos que se hablan detrás de esas obras. Entonces, los museos tenemos esa función importantísima de ayudar a decodificar, digamos, o a tratar de hacer impresiones personales individualizadas de las obras, pero que también a medida que se hace una exposición con una curaduría, lo que se busca también es generar un hilo de conductor que reúna todas estas visiones bajo una, pudiera ser una temática o pudiera ser una idea o pudiera ser de esa forma. Entonces, ya no, exposiciones un poco más, digamos, centralizadas a una visión histórica, empiezan a cambiar un poquito y ya tiene más que ver con esos intereses que se están hablando ya en el contexto, entrarlos al museo. Esto permite que los museos sean mucho más permeables o, digamos, permite, exige que los museos sean mucho más permeables y que sean mucho más accesibles. Con este... Eugenia, un minuto. Adelante, Eugenia, te queda un minuto. Ok. Con estas miradas nos presentan unos retos importantísimos, especialmente la entrada de internet, donde nos tenemos que hacer una diferencia entre accesibilidad y disponibilidad. Y el gran reto dentro de todo esto es superar las capacidades que tienen las personas de tener este acceso. Empecemos porque si hablamos de internet, ¿cuántas personas tienen acceso a internet? ¿Qué tipo de internet pueden acceder? Entonces, si bien es cierto que podemos hablar del cómo muchísimo, que es cómo presento yo si subo obra, el contenido y todas esas cosas, pero no solo nos podemos cuestionar eso, sino que nos tenemos que cuestionar la forma en cómo generamos experiencias, experiencias cercanas al público, cercanos a los intereses de este público, y luego permitir que el museo tenga un rol como más orientador. Digamos, como que nosotros ayudamos a las personas a encontrar el camino, como, digamos, un GPS te ayuda a moverte en un territorio, pues entonces ahora hay muchas herramientas que nos pudieran ayudar a modo virtual para orientar al público dentro de las exposiciones. Todo esto supone, evidentemente, una inversión o una reinversión económica para poder lograr este tipo de plataformas y para poder dar estas experiencias mucho más significativas para las personas que les ayuden sobre todas las cosas a incrementar su conocimiento, a incrementar su acceso y a incrementar su capacidad de replantearse ideas, de replantearse reflexiones y de replantearse las realidades que tenemos ahora. En el museo específicamente, pues con lo que ha pasado ahora, nos ha impulsado a hacer este cambio mucho más rápido de lo que ya lo veníamos haciendo los últimos 10 años, teniendo una página web y teniendo acceso a esto, pues ahora lo que buscaremos es ampliar esa presencia, pero no solo ampliar esa presencia, sino ampliar la capacidad que tengamos nosotros de conectar con el usuario y de generar una sensación no quitando siempre que necesitamos la parte presencial, porque el arte dentro de todas las cosas es una experiencia emocional y una experiencia necesariamente presencial, pero queremos fortalecer esa disponibilidad que podamos tener y esa accesibilidad al conocimiento que podamos ofrecer. Excelente, gracias Eugenia y qué buenas noticias para todos los que nos están sintonizando acerca de estos nuevos planes que se vienen también para el Museo de Arte de El Salvador. Tenemos el gusto también que nos acompañe Julio López, él es director y productor cinematográfico. En su filmografía como productor destacan siete largometrajes que han sido estrenados y premiados en numerosos festivales internacionales. La ópera prima de Julio es el documental La Batalla del Volcán. Julio, buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, mucho gusto, gracias a todos los organizadores y bueno, a todos ustedes. Bueno, gracias. Continuando con la discusión de la vinculación del Internet con las Artes, consultante, tu parecer, tu punto de vista acerca de esta sinergia del cine, Internet y los nuevos modelos de negocio. Híjole, lo que pasa es que solo tenemos cinco minutos, ¿no? Para hablar tan absolutamente vasto que pudiera alcanzar para un seminario de muchos días de discusión. Pero yo, o sea, yo pondría el énfasis como para hacer una síntesis muy rápida. Yo creo que a la humanidad, a la gente que estaba viva en el tránsito del siglo XIX al siglo XX, les tocó vivir el tránsito de la revolución industrial y el mundo cambió muchísimo en 20, 30 años, ¿no? Yo creo que nuestra generación que nacimos en los 80, somos los últimos que vivimos la era pre-digital. O sea, ya en los 90, a mediados de los 90 ya había Internet, y el mundo cambió en 5 años, no en 30. O sea, es decir, ¿cómo cambió toda la humanidad y el chip se nos cambió? Yo creo que apenas estamos tratando de entender cómo esta revolución digital, esta revolución informática nos está cambiando la vida como sociedad. me parece como ya desde algunos años cuando se hablaba de la digitalización de Internet, de las plataformas, se decía que las nuevas tecnologías, las nuevas tecnologías, siempre se ocupa como esa frase, ¿no? De las nuevas tecnologías. Yo creo que, o sea, ya no son nuevas tecnologías y con la pandemia el uso que, o sea, ahora nos terminamos de volcar y de tirarnos ya para siempre al nuevo mundo ordenado a través del Internet y de la tecnología digital. Entonces, ya no podemos hablar de nuevas tecnologías, ya estamos hablando, digamos, del presente o que el futuro ya nos alcanzó y a partir de ahí pues empezar a ver cómo esto nos ha afectado en todos los ámbitos de la vida. Específicamente en el área del cine, yo creo que, del audiovisual, yo creo que es súper importante entender que, digamos, lo más importante de esta revolución digital, bueno, no sé, son muchas cosas, pero pondría el foco en dos cosas. Primero en el flujo de comunicación, que se ha dado un flujo de comunicación que antes no existía y una proxémica que ahora nos permite hablar con cualquier persona en tiempo real, como lo que estamos haciendo ahorita que no se podía hacer tal vez hace 10, 15 años. Y por otro lado es que toda esta nueva comunicación está basada básicamente en la imagen, ¿no? La imagen es ahora el gran soporte comunicacional y es lo más importante, mucho más que la palabra escrita, probablemente la imagen sea como lo más importante y la imagen en movimiento, la imagen más poderosa de toda esta variedad de imágenes. Entonces eso nos plantea por un lado un reto enorme para entender cómo vamos nosotros como creadores de contenido audiovisual, como creadores de imagen, cómo vamos a insertar la creación de nuestros discursos dentro de este tipo de, dentro de esta nueva dinámica. Y creo que es una de las, es uno de los grandes retos que a nosotros como creadores de imagen nos está tocando, nos está tocando abordar. por un lado. Por otro lado, creo que también son muchas cosas, me parece importante señalar también cómo antes la creación de las imágenes y sobre todo del cine, de la imagen en movimiento estaba enfocada en nada más un grupo limitado de personas, un grupo muy pequeño de personas que tenían acceso a las herramientas y en un país como el nuestro, en El Salvador, en Centroamérica, mucho más todavía porque era prácticamente una muy pequeña élite la que tenía acceso a esta tecnología, la que te permitía hacer imagen en movimiento. Parte de lo que generó esta revolución digital es darnos accesibilidad a todas esas herramientas. Entonces, esa es yo creo que una de las cosas buenas que ahora todos tenemos acceso a las herramientas, pero no nos va a servir de nada si nosotros no abordamos la creación de las imágenes con pensamiento crítico. Y eso es algo que siempre trato como de, de girar mi reflexión alrededor de cómo vamos a ser nosotros para generar pensamiento crítico. Sobre todo ahora que un poco como en el último tema que planteabas, Claudia, sobre los modos de digitalización, o sea, digamos, los nuevos modelos de negocios en la digitalización es el gran riesgo que estamos enfrentando ahora que es este el monopolio, ¿no? El monopolio de los creadores de contenido. Estamos ahora entrando sobre todo en el cine con las plataformas de streaming que se están comiendo todo. En el siglo XX Hollywood lo intentó hacer porque los grandes estudios tenían tanto, tenían la la producción y la distribución todo concentrado. Entonces ellos de repente se podían comer a todos los creadores pequeños y tener solo el contenido de Hollywood. En el siglo XX se crearon leyes antimonopolio que evitaban que estos grandes monstruos corporativos generaran todo el contenido que todo el mundo consumía. El problema es que no se están generando esas leyes antimonopolio para lo digital. Entonces yo creo que ahora nos estamos enfrentando al riesgo de que el gran hermano sea Netflix, Disney, Amazon y que todo gire alrededor de esos contenidos y eso es la verdad muy grave. Y la pandemia lo ha todavía agudizado mucho más porque los hizo poderosísimos en menos de dos meses. El doble, el triple de poderosos que eran antes. Entonces yo creo que uno de los grandes retos ahora ya que todos tenemos acceso es por un lado encontrar nuevos modelos que nos permitan hacerle frente dentro de cada uno de nuestros ámbitos a estos monopolios, a estos monstruos digitales y por otro lado también ver cómo vamos a generar estrategias para generar nuestro discurso crítico en estos momentos. Pero son retos enormes que nos van a llevar yo creo que todo el siglo XXI si es que logramos llegar al siglo XXII como humanidad que tampoco estoy seguro de la verdad. Pues qué bueno. Gracias Julio por tus impresiones, por tu testeo de cómo sientes las condiciones en este momento en el sector sobre todo viniendo de la parte de los mercados y el hecho de que la pandemia tiene un efecto muy fuerte en estos momentos. Damos a un paso a la intervención de Alicia Chong. Alicia es actriz de teatro y cine, es vicepresidenta de la Asociación Cultural Azoro, actriz y fundadora de teatro de la Zoro. Alicia ha actuado en numerosos festivales internacionales, además es pedagoga de teatro incidiendo en prevención de la violencia. Alicia, bienvenida, qué gusto tenerte con nosotros. Hola, qué tal, muy buenas noches aquí desde España, una más de las y los varados, muy contenta de estar acá. Bueno, en este momento definitivamente es un momento para buscar conexiones, soluciones, respuestas y propiciar también la convivencia, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en mi trabajo es un acto presencial y en ese momento no podemos convivir con nuestro público, con nuestros alumnos, con las personas que trabajamos en los proyectos, etcétera. Entonces, para esto, el mundo ha evolucionado también para las artes escénicas. los contenidos digitales han cambiado, como decía Julio, y definitivamente se nos ha dado vuelta los proyectos que ya pensábamos que teníamos para este tiempo, pues ahora los estamos reformulando. Hablando de clases online, hablando de dar obras de teatro, obras de danza, conciertos por internet. Y como lo estamos viendo, definitivamente se está naturalizando. Entonces, esto, lo que está pasando es que hay una nueva tipo de forma de ser, de darnos competencia, en el buen sentido de la palabra, con los demás colegas de todo el mundo, no solamente de aquí. ¿Me veo en el video? Porque, no sé si estoy bien. Mira, súper bien. Aprovechando tu introducción, consultarte, entonces, ¿cómo ves tú la dinámica, por ejemplo, del aprovechamiento de las nuevas tecnologías en momentos como este? Bueno, pues para esto, lo veo de una manera comunitaria, donde en este momento, por ejemplo, estamos viendo ahorita el video del encuentro centroamericano de artistas frente al COVID-19. Esto ha sido gracias a este momento de crisis cultural en la mitad del mundo. Entonces, hemos decidido unirnos, ¿verdad? Ha sido súper hermosa. Este es como, ¿cómo te podría decir? Como un intercambio de talentos, un intercambio de inteligencias a partir de la plataforma Zoom, ¿verdad? Que en ese momento se está moviendo mucho. Después de que nos hemos reunido muchos artistas de Centroamérica que esto ha funcionado, pues nos hemos visto en la forma de mejorar nuestra, aquí están viendo Helpie, que es una nueva aplicación que no puedo decir muchos detalles todavía, que lo está haciendo Mágica, que es una productora muy linda de aquí en El Salvador de jóvenes. Entonces, esta aplicación nos va a ayudar a nosotros más que tener a un directorio de artistas y un mapeo, ¿verdad? Que estaríamos dentro del mapa en Centroamérica, en la región. Y más que todo aquí en El Salvador, donde también puede funcionar para pequeños empresarios. Y así hemos ido encontrando más plataformas. La situación es esta. Nosotros estamos compitiendo con grandes producciones internacionales que no se habían vendido como ahora, no se habían monetizado como ahora y ya lo están haciendo. Entonces, hay lugares donde se está trabajando con otro tipo de tecnología ya para lanzar todo el internet, ¿verdad? Más que todo se están trabajando ya con dos. Aquí está, en El Salvador son cinco megas, ¿cómo se llama? Cinco del internet. Bueno. En cuatro GB creo que estamos ahorita. En cuatro. Hay países que están en cinco, hay países que están en 12 y tecnologías de 12G. ¿Te imaginas la calidad, la rapidez y todo eso se vende en este momento como espectáculos internacionales y estamos competiendo con eso. Entonces, los artistas tenemos que ir. Ahorita es el momento de no, es más rápido, ¿verdad? Entonces, tenemos que aprender un montón de plataformas, formas de monetizar el dinero. Por ejemplo, esta comedia es que ya está vendiendo, hay conciertos que ya se están monetizando, ya están existiendo donaciones en los espectáculos, hablando también de que la economía para los artistas está paralizada en este momento. ¿Qué te puedo decir? El 80% de 60 países del mundo en este momento están desempleados. Entonces, esto ha agilizado la intención de venta de nuestros productos artísticos. Hablo un poquito de empresaria, pero es que es lo que está pasando en este momento y tenemos que ponernos a activarnos, a saber, por ejemplo, si vamos a estar en Glassroom, si conocer Meet, conocer Zoom y conocer así otro tipo de plataformas y apps que nos van a ayudar también a mejorar nuestras cosas, así como tener, por ejemplo, clases magistrales, como bar de las clases, ¿verdad? Entonces, esto ha cambiado. Y la parte creativa, pues, por ejemplo, en el encuentro de Centroamericano de Artistas frente al COVID, es hermoso porque hay un montón de tipo de gente que hace muchas cosas y de todo tipo de edades. Entonces, es como, te vas encontrando gente que, que son más jóvenes y nos dan la fuerza para nosotros que son más adultos entender un poco la tecnología y quizás las generaciones que están más arriba de nosotros, pues, explicarles de otra manera. Y también eso va logrando una, una unión, ¿verdad? Estamos en un tiempo de emergencia, también entendamos que eso no va a ser para toda la vida, pero definitivamente, como dijo Julio, el futuro ya llegó acá. Y, y, y tenemos que ver de qué manera solucionamos estos problemas tecnológicos, aprender, estudiar, comprender y, y dialogar bastante sobre estas nuevas fórmulas tecnológicas que, que tenemos. Y a eso le tenemos que combinar la parte creativa, la, la parte de ejecución de proyectos, etcétera. Eso. Perfecto. Y en el teatro definitivamente ya empezó a funcionar. Pero tenemos que mejorar muchísimo de aquí en adelante la calidad de las cosas que hagamos en cuestión de tecnología. Excelente. Te agradezco mucho, Alicia, la intervención. Sobre todo que nos pongas al tanto de estos nuevos esfuerzos, de estos encuentros que ya se están dando en la región y de las nuevas iniciativas digitales que están surgiendo también de estos encuentros. Con esto damos por finalizado la primera parte de esta actividad. Vamos a entrar a la segunda. Hablábamos desde el inicio que es inevitable relacionar en estos momentos el arte, el internet, y sumarle a la ecuación esa letra no tan bienvenida del COVID-19, pero que es una variable con la que definitivamente hay que aprender a trabajar. Y en ese sentido vamos a dedicar la segunda parte de este panel a que nuestros expertos, a que nuestros amigos invitados, estos profesionales que elaboran en las artes nos comenten, por ejemplo, cuáles son, si esta situación les ha venido a acelerar el uso, por ejemplo, de las nuevas tecnologías, cuáles son los nuevos retos que están enfrentando, cuáles son los peligros, los problemas, porque no todos son beneficios, las nuevas necesidades y si realmente estamos ante transiciones obligadas a raíz de esta pandemia. Para ello, quisiera invitar primero a Eugenia Lindo, Eugenia, del Marte, para que por favor nos comentes cómo desde el museo están atendiendo todo este tipo de inquietudes. Eugenia. Yo creo que la crisis, perdón, una de las cosas que hace la crisis en general y particularmente en esta, es sacar a luz todas las debilidades que ya veníamos cargando desde antes, aquellas que íbamos tratando de dar respuesta. Eugenia, perdón por la interrupción, abre tu cámara, Eugenia, para que podamos verte. Gracias, Eugenia. Lo que decía es que saca esto todas las cosas que ya veníamos cargando y si eran problemas o si eran cuestiones negativas pues obviamente eso sale más a la luz y ahora con la crisis está más presente. Uno de los grandes problemas evidentemente es el económico que mencionaba Alicia y que mencionaba Julio y que creo yo que es uno de los grandes retos que sobre todas las cosas para mí viene de una reflexión clave y es que no podemos seguir condicionando la creación artística a lógicas del mercado o a lógicas estrictamente por cómo funcionan los sistemas económicos. Tenemos que pensar en cuestiones más la inversión en la producción de todas las disciplinas artísticas. La tenemos que pensar fuera de esa lógica porque son cuestiones que son vitales para el desarrollo de la sociedad y por lo tanto no podemos obligarles tampoco a pensar solo en rentabilidad o a poner la rentabilidad por encima digamos la rentabilidad económica por encima de la rentabilidad social que nos da. En el caso del museo pues somos un museo privado que no recibe ayudas públicas y pues con esto creo yo que se ha entendido o ha salido a relucir también la valoración que se le da tanto desde la parte gubernamental como también la sociedad en general a las artes y en ese sentido pues nos han puesto de último en la fila por lo tanto somos de los primeros afectados porque somos de los primeros que tuvimos que cerrar y pues seremos probablemente de los últimos de los últimos en abrir en ese luego también además pues lo que decía antes que ahora encima también requiere de que económicamente hagas una inversión para acelerar todos estos cambios que ya veníamos mencionando desde antes y eso pues nos pone quisiera ser bastante positiva y intento serlo pero esto nos pone en una situación muy complicada a todo el sector cultural pero especialmente a un museo como el nosotros que es el único museo por el momento que alberga una colección tan grande de artes plásticas que le entendemos como nuestro rol fundamental la conservación del patrimonio cultural pero que pero que al no recibir ayudas nos pueden en una situación de tener que por fondos con otro montón de escenarios que ahora vamos a vivir Muchas gracias Julio López las mismas inquietudes las mismas preguntas generadoras para ti ¿qué pasa con el cine ahora? el COVID-19 y el tema del internet hay nuevos retos hay peligros hay problemas hay ventajas hay nuevas necesidades ¿qué pasa? ¿cómo ves tú el panorama? Bueno ahí digamos aquí tenemos básicamente dos ámbitos ¿no? el ámbito de la producción y el ámbito de la distribución el ámbito de la producción queda totalmente paralizado no sabemos hasta cuándo no sabemos cómo vamos a volver como no sabemos casi nada de cómo va a ser la llamada nueva normalidad de nada casi nada ¿no? entonces digamos ahora lo que toca es esperar guardarnos en casa por otro lado la distribución bueno eso se ha explotado porque todo el mundo lo que más tiene ahora digamos mientras no tengan trabajen actividades esenciales que o que por necesidad tengan que estar en la calle se ha disparado el consumo ¿no? y volviendo a lo que decía antes se ha disparado el consumo de la base más importante de esta comunicación digital que es la imagen y sobre todo la imagen en movimiento ¿no? en ese sentido pudiera parecer que está muy bien porque ahora se están viendo más los contenidos que hacen los productores pero volvemos a lo mismo decía decía Eugenia que no podemos supeditar la creación a las lógicas de mercado el problema es que cada una de las áreas digamos artísticas es diferente en el caso de los que hacemos producción audiovisual es el área más cara de todas o sea si estamos hablando de cifras millonarias o de muchos cientos de miles de dólares y eso es lo que nos va a llevar yo creo es a la precarización del trabajo ¿no? es decir en la medida en que nosotros permitamos que estos grandes monstruos estas grandes corporaciones estén recibiendo y manejando todo el dinero como unos grandes monopolios con los cuales no podemos competir va a llegar a lo que está pasando ya digamos por ejemplo en la música con las plataformas de música ¿no? ¿qué pasa con la música o con el teatro con las artes escénicas? ¿no? está por un lado lo que se puede consumir en casa y por otro lado lo que se puede consumir en los espacios ya sea salas de cine ya sea museos ya sea música en vivo y a la hora en que eso desaparece y ahora ha desaparecido por la pandemia solo queda la parte digital y la parte digital entonces está manejada por los monopolios por lo menos en el caso del audiovisual así se está configurando ahora el nuevo orden mundial entonces eso lo que va a hacer es que todo el dinero se va a concentrar en unas pocas manos y en unos pocos creadores los que generan para ese contenido y todo lo demás que es digamos los sectores de arte de producción de cine de video experimental independiente van a tener cada vez menos oportunidades de entrar a los circuitos de producción y de distribución entonces digamos aquí que nos toca por un lado nos toca no cejar en la parte del discurso crítico porque el discurso crítico que es lo que dice Eugenia es lo que no puede estar supeditado a las lógicas del mercado y ahí estoy totalmente de acuerdo el problema es que una producción o una una profesión como la nuestra si tiene que jugar en las lógicas del mercado porque es muy caro y no es sostenible es sostenible en el caso de que haya un estado que procure creación de arte y de cultura sin fines de lucro y una empresa privada que genere fines de lucro en El Salvador en medios audiovisuales no tenemos nada ninguna de las dos para hacer cine ni la artística ni la comercial en audiovisuales bueno tenemos una escena publicitaria audiovisual súper súper saludable en El Salvador entonces digamos es difícil entonces lo que hay que hacer es primero seguir yo creo que pujando por esta creación de discurso alternativo y no dejar que todo sea Hollywood y que todo sea Netflix porque entonces la cultura y el arte va a morir y es terriblemente especialmente grave creo en el sector audiovisual por ser de nuevo digamos el corazón de esta comunicación digital por un lado y por otro lado también me parece que tenemos que inventar modelos alternos leía por ahí que uno de los ejemplos es el punk como el punk era una música muy marginal que a inicios de los 70 irrumpió en una escena y los punks generaron el Just Do It y el modelo punk de producción para generar un circuito propio que fuera autosostenible y yo creo que ese es el modelo o sea hay que ser punks dentro de lo que nosotros hacemos para poder generar eso no quiere decir que yo como un productor pequeño de productos audiovisuales de películas y otros productos no pueda jugar las lógicas del mercado porque yo si quiero jugar las lógicas del mercado y quiero tener vivir de mi trabajo pero también quiero tener que esa digamos el poder hacer trabajo comercial me permita también de alguna forma generar lo que yo quiera y bajo las condiciones que yo quiera y con los medios con los que yo realmente quiera y eso es lo que está realmente en juego ahora ¿no? y creo que no va no va a parar o sea no lo vamos a resolver este año o sea lo vamos a resolver los próximos 20 25 años pero desde ahora tenemos que empezar primero a no dejar que el mercado se coma nuestro discurso crítico nuestro pensamiento crítico y por otro lado generar modelos alternativos de negocio para impedir esos monopolios la sociedad en general debería estar en contra de estos monopolios que nos van a comer vivos el gran hermano yo creo que va a ser va a ser ese perfecto Julio muchas gracias por intervención vamos ahora con Alicia Alicia por favor si puedes activar tu cámara y tu micrófono gracias la misma consulta ¿verdad? tú desde las artes escénicas desde el teatro de tu labor como actriz y como pedagoga de teatro ¿cómo ves el tema del internet sumado al COVID-19? o sea ¿los está obligando alguna transición? ¿hay retos? ¿hay nuevos problemas? o inclusive si también ha representado alguna ventaja bueno según según cómo lo ve a cada artista porque cada artista también tiene sus particularidades ¿verdad? por ejemplo lo que está sucediendo en el teatro porque ahora ya se está manifestando de otras cosas es por ejemplo los cambios de roles si antes necesitabas un ilumino técnico un técnico en tal cosa del teatro pues ahora necesitas un host necesitas un anfitrión o alguien que maneje la tecnología para hacer exactamente lo que nosotros estamos haciendo solo desde ahí ya hay una variante que no teníamos antes y están entrando por ejemplo nuevas formas de empleo que podemos dar nosotros a otros técnicos que antes no estaban eso por ejemplo es un cambio lo otro también es el producto interno bruto que nosotros aportamos que es el 1.8% en El Salvador actualmente diría que si hicieran más estadísticas seguramente ingresamos más al país entonces lo que va a pasar es que los artistas aportamos ese dinero al país que en este momento no lo vamos a aportar ¿verdad? entonces ¿cómo facturamos los que estamos en asociaciones o los magos que tienen facturas y que aportamos a Hacienda? no podemos el producto interno va a bajar y estaba subiendo se estaba levantando entonces eso también es parte de la crisis cultural que no solamente sucede a los artistas sino a los mismos ciudadanos y ciudadanas ¿verdad? luego lo otro que está cambiando también es nuestras contrataciones las personas que trabajamos para publicidades que trabajamos para prevención de violencia los que trabajamos para etcétera etcétera pues en este momento las personas que nos contratan pues no saben qué hacer no saben de qué manera pero les diría en este momento que también estén un poco tranquilos porque ya se están trabajando varios proyectos con clases online por ejemplo para clases pedagógicas ya se está trabajando clases que no es igual o presencial definitivamente no es pero no se puede parar por otro lado nos está cambiando también en la parte económica porque vienen estudios de danza estudios de teatro la educación de la Universidad Matías Delgado que tiene clases para jóvenes pero ya está haciendo las clases online por ejemplo todo ha cambiado y por ejemplo hay asociaciones que cómo pagan el alquiler planillas etcétera adelante ¿verdad? cómo lo que queríamos invertir este año para nuevas producciones pues en este momento ya no se puede invertir porque ya es para nuestra vida ¿verdad? si la señorita estatua humana ya había dicho bueno ya ahorré tanto dinero ahorita para hacer un nuevo vestuario pues se lo tuvo que comer porque no hay inversión ¿verdad? las inversiones que teníamos para seguir ejecutando nuestros proyectos han decaído entonces ahí vuelve a un problema ¿verdad? porque el público no tendrá el trabajo que el artista está haciendo posiblemente cambiará se transformará pero en este momento es complejo y luego está también lo que estaba hablando del monopolio pues ahí es un juego muy duro porque o una de dos o trabajamos con alta calidad y lo hacemos muy bien y tenemos una percepción no solamente salvadoreña sino regional como un observatorio artístico internacional o lo tomamos a bien o a mal porque de repente podría pasar un hindú que puede de repente interesarle alguna forma de hacer teatro en la región y puede serle interesante pero ¿cómo llegamos a esa persona? o de repente a nosotros nos puede ser interesante unas clases en vivo de algún un francés un maestro francés ¿verdad? pero competimos también con este tipo de cosas ¿verdad? tenemos que crear nuevas plataformas tenemos que buscar nuevas formas de buscar recursos y por lo otro también nos estamos también quizás vamos a irnos aliando bastante con la parte de productores ¿verdad? por ejemplo cómo manejar un buen sonido cómo manejar una buena imagen y ahí nos vamos de nuevo a la parte audiovisual que definitivamente pensaría que así como los teatreros de repente somos meseros o somos etcétera pues quizás ahora los audiovisualistas audiovisuales y personas que manejan diferentes los sonidistas los coloristas etcétera posiblemente puedan tener contrataciones con compañías que les necesitamos en este momento para pues tener una mejor calidad y poderla mostrar internacionalmente los artistas lo veo como una utilidad ¿verdad? ahora de repente si antes veías alguna cosa que te interesaba pues ahora es necesario verlo porque tenemos que observar el mundo y a la vez observando nuestras peculiaridades nuestras propias formas de ser nuestra cultura la forma de hacer las cosas como por ejemplo lo voy a tomar así me voy a hasta Brasil cuando peleé el futbolista llegaron todo el equipo de futbolistas con una nueva forma de hacer fútbol y nadie les entendía pues nosotros somos de repente latinos latinoamericanos que también tenemos nuestras formas nuestros colores nuestros ritmos que si la hacemos bien pues podría ser una idea interesante también de de crear nuevos vínculos artísticos en el mundo ser parte de esto ya el mundo se hizo pequeño gracias gracias Alicia por tu intervención vemos según lo que nos cuenta Eugenia lo que nos cuenta Julio lo que nos cuentas tú pues si hay preocupaciones severas sobre todo con el tema de los mercados con el tema de las aportaciones el tema de las contrataciones pero también se miran nuevas sinergias entre las disciplinas artísticas y quizás si como un viraje necesario hacia otras miradas y aprovechar los nuevos recursos también que las tecnologías nos ofrecen ya llegamos a la última parte de esta actividad que es la parte de preguntas y respuestas a las personas que nos están sintonizando si tienen alguna inquietud con nuestros panelistas en la parte de abajo de la pantalla van a encontrar un ícono que dice preguntas y respuestas no dejen por favor las preguntas en el chat sino en esta parte que dice preguntas y respuestas y tenemos las primeras que creería que estos van dirigidas en primera instancia para Eugenia Juan Marcos Cisneros Melara buenas tardes Juan Marcos tiene dos inquietudes la primera si el anime o el caritaturismo es considerado arte y la segunda si no se podría tener un museo un museo en un foro 360 para las personas que no puedan ingresar o ir al museo Eugenia no sé qué comentarios podrías tener para la primera es que si se pudiera tener un museo con un foro de 360 pues eso estamos intentando trabajar en ese sentido y estoy segura que a lo largo de este año tendremos eso listo y la idea sí es evidentemente enfocada para que puedan ingresar más personas y para que puedan tener más acceso a ello pero sobre todo lo que lo que estamos trabajando muchísimo es para generar unos discursos que también les sean accesibles y no solo accesibles sino sumamente interesantes y luego para la para la primera pregunta que bueno me la quitaron aquí para la primera pregunta que es anime o el caricaturismo si es considerado arte esa es otra charla pues es que hay gente que te dice que sí hay gente que te dice que no yo creo que yo creo que sí tenemos gracias Eugenia tenemos otra pregunta que es de Darío Eguizábal esta podría ser en términos generales para cualquiera de ustedes tres que la desee responder dice ¿qué oportunidades le presentan los medios digitales a la producción artística latinoamericana? no sé si Julio o Alicia quisieran intervenir sí a mí me gustaría no sé si Alicia también quiere pero puedo decir dale Julio es algo que también se me quedó una idea que se me quedó pendiente en las otras intervenciones y aprovecho para decirla y es que digamos parte de lo bueno que nos ha dado la digitalización como mencioné antes es la herramienta ahora podemos hacer audiovisual todo mundo tiene una cámara en su celular no sé si todo mundo pero tal vez la mayor parte de la población mundial tiene una cámara en su bolsillo eso que nos permite nos ha dado una nueva herramienta de expresión que es poderosísima y digamos eso o sea la digitalización la producción artística de cómo se va pues ahora todos podemos ser cineastas o artistas o sea tenemos la posibilidad tenemos por lo menos la herramienta y además no solo tenemos la herramienta de producirlo sino que tenemos la herramienta de difundirlo a todo el mundo también el problema es que si permitimos que los monopolios culturales se queden en las corporaciones de las que habíamos estado hablando antes va a precarizar a todos los demás y entonces no va a haber oportunidades de profesionalizarnos es decir todos tenemos acceso ahora pero cuántos realmente podemos profesionalizarnos en esto si no tenemos las condiciones para hacerlo entonces yo creo que si en El Salvador la profesionalización del arte es complicadísima y los espacios son mínimos 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 me da miedo que esta crisis nos regrese 10, 20 años más atrás aún teniendo estas herramientas entonces no solo basta tener la herramienta para producir y la herramienta para difundir sino que además tienes que tener un proceso de formación de profesionalización que me preocupa mucho que lo estemos perdiendo en El Salvador ok Alicia no sé si tienes algún aporte con esa pregunta de qué oportunidades crees tú que presentan los medios digitales a la producción artística de Latinoamérica pues para mí que si nos ponemos las pilas en guardar esto para mí es positivo porque creo que hoy nos va a dar el chance de registrar nuestros trabajos que en décadas anteriores han sido perdidos por no tenerlos documentados en ese sentido creo que esto puede ser bueno en lo otro la proximidad de las personas espero que no se pierda hay que tenerlo en cuenta bien en mente ok perfecto por cuestiones de tiempo la agenda de esta semana del día de internet hay una actividad después de nosotros a las 4 de la tarde quisiera de mi parte agradecer las intervenciones de los 4 panelistas acerca de la discusión que hemos tenido muy enriquecedora muy breve pero muy puntual también de mucho provecho ha sido muy pragmática pero también esto nos deja nuevas curiosidades acerca de lo que estamos viviendo en estos momentos mismas que creería podemos seguir aprovechando otro tipo de espacios como este gracias a Conexión gracias a SBNET gracias al Centro Cultural de España para que sigamos discutiendo para que sigamos viendo cuáles son los retos y sobre todo lo que es urgente y necesario que encontremos soluciones de mi parte muchísimas gracias a todos ustedes y dejo al público quienes nos sintonizan con Cristina Algarra del Centro Cultural de España muchas gracias Alicia por la ponencia por aceptar a todos esta invitación Eugenia Julio Alicia muy interesantes vuestras aportaciones gracias también a Conexión por permitirnos que el arte y la cultura también estén en estos espacios que quizás todo el mundo pensaría que están más dedicados a tecnólogos pero es cierto que el arte cumple una función social muy importante que también es necesario que se aborden desde diferentes sectores efectivamente internet también tiene su relación con el arte y la cultura ya hemos visto que hay tanto ejemplos en positivo como también algunos riesgos a los que se enfrentan los responsables los artistas que están viviendo cómo adaptarse a estas nuevas plataformas esta nueva situación se han quedado muchas preguntas todavía pendientes muy interesantes nos hablaban también de qué hacer con esas personas a las que no les llega internet cómo hacen ese público que tenían una cercanía con el arte más a nivel comunitario y siguen llegando respuestas de diferentes plataformas ojalá podamos repetir y seguir abordando estas temáticas en otros espacios sin más agradecerles nuevamente a los organizadores a Conexión y esperamos seguir en contacto muchas gracias Lito Ibarra aquí de SBnet y Conexión nosotros somos los que les damos las gracias a ustedes Cristina al Centro Cultural de España y por supuesto a Claudia Eugenia Julio y Alicia por haberse hecho presentes en esta sesión en este panel tan interesante les agradecemos mucho porque como lo dijiste trajiste digamos o trajeron todos ustedes una visión desde el punto de vista de arte que nos interesa muchísimo todos creo yo los seres humanos necesitamos ese aliento ese refresco del arte de la creatividad salvando las distancias nosotros ahí en SBnet y Conexión tenemos el primer museo de internet e informática de El Salvador por si lo quieren echar una mirada es un museo muy pequeñito y por supuesto es aficionado pues pero así como eso creo que yo que toda la audiencia también tiene tiene su participación pues con todas las ramas del arte tanto las que han sido representadas acá como otras adicionales más o sea quizá recientes o o de diferentes épocas así que muchísimas gracias reiteramos nuestro agradecimiento y como como ustedes dijeron sí ojalá lo podamos repetir en alguna otra ocasión o mínimo en el siguiente año que celebremos también día de internet así que muchas gracias a todos que estén bien con esto cerramos esta esta sesión y pues por supuesto los invitamos ya escucharon que hay más actividades tanto hoy mismo como mañana y el domingo que cerramos finalmente el día de internet y sí no es solo tecnología hay mucho más gracias a todos bueno con esto damos unos minutos vamos a llegar a